Esteban, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en esta serie hablando de educación emprendedora. Esteban Mayoral es responsable de Impulsa Visión, de RTVE, así que nos gustaría conocer qué es lo que hacéis desde Impulsa Visión. Tomás, muchísimas gracias, estoy muy agradecido, muy contento de volver a verte, muy contento de la iniciativa que tienes en la Universidad de Isabel I de Burgos. Yo soy responsable de Impulsa Visión, RTVE, que es la iniciativa de apoyo al emprendimiento y a la innovación de la Corporación de Radio y Televisión Española. Realmente, Impulsa Visión es la marca bajo la que se agrupa toda una serie de líneas de actuación de innovación abierta. ¿Qué iniciativas se deben llevar a cabo para hablar de educación emprendedora? Sé que tú perteneces como responsable de diversas cátedras de emprendimiento, entonces, ¿quién mejor que tú? Para que nos cuentes también un poco cómo podemos educar a través del emprendimiento. Bueno, yo creo que el emprendimiento básicamente es una actitud y es una actitud que debe ser transversal a cualquier estudio. Evidentemente, hay cátedras de emprendimiento que están muy bien, pero lo importante es que los alumnos y los profesores mantengamos una actitud innovadora y emprendedora en lo que hacemos, ¿no? Pues es que un estudiante cuando inicia su carrera es un emprendedor, está empezando a emprender un camino que debe servir sobre todo para su desarrollo no solamente profesional, sino también personal. Yo creo que el emprendimiento es algo que debe estar presente en todas las carreras, en todas las asignaturas, porque es algo que debe inculcar en la universidad. Es verdad que la universidad tiene un papel fundamental en el desarrollo no solamente profesional, no solamente científico, sino humano. Debe formar y debe formar en el emprendimiento. Bueno, Esteban, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un auténtico placer tenerte y esperamos volver a verte pronto en la Universidad de Isabel I. Pues Tomás, enhorabuena por la iniciativa, como te he dicho antes, es un placer. Espero que nos veamos pronto y permíteme que salude a todo el cuerpo docente y a todos los alumnos de todos los que formáis la Universidad Isabel I de Burgos. Un placer, como siempre.